Cada año 5.5 millones de personas son víctimas de mordeduras de serpiente en el mundo. Esto representa alrededor de 400.000 amputaciones y 125.000 muertes. Y Costa Rica no es la excepción, pues contamos con una amplia variedad de especies venenosas a lo largo y ancho del territorio. Con esta información le damos la bienvenida a su programa Voces en Acción. Les saluda Natalia Odio González. En el programa del día de hoy conversaremos sobre un tema de salud pública que preocupa a muchísimas comunidades de nuestro país, los accidentes sofídicos. La Universidad de Costa Rica ha emprendido distintos procesos educativos para la prevención y tratamiento de las mordeduras de serpientes venenosas. A continuación observaremos una producción audiovisual sobre esta temática. Este trabajo comunal tiene como objetivos principales es ir a las comunidades en las cuales ocurren la mayor cantidad de mordeduras de serpiente y darles capacitaciones, darles charlas sobre qué es lo que hay que hacer para prevenir los accidentes por mordeduras de serpiente y también cómo tratar estas mordeduras de serpiente de la mejor manera. Los accidentes se pueden dar en cualquier lugar, sean principalmente en lo que son cultivos de café, en granjas, personas que trabajan en el campo, pero sin embargo ninguna persona está exenta de un accidente sofídico. Entonces creo que sí es importante que cualquier persona tenga la información. ¿Por qué usted vino a esta charla? Porque me interesa el tema de los ofidios, más sabiendo que existe un gran desconocimiento de las personas de la comunidad por la falta de capacitación. Entonces yo creo que este tipo de charlas son básicas para concientizar a la gente que no es necesario matarlas, que es lo que normalmente la gente hace, sino más bien aprender de ellas. El tema de ignorancia, bueno, es un problema de educación ambiental generacional. Entonces no han sacado el rato diferentes, inclusive ministerios de nuestro país, que deberían de tener en su programa de educación, por lo menos identificar las serpientes venenosas que tenemos del país, cómo funcionan sus venenos, qué suelos antifígicos hay. Entonces el público meta yo creo que vienen siendo los niños, porque ellos son la próxima generación que va a romper esta problemática de ignorancia y falta de conocimiento que lleva a las personas a cometer estupideces, como exponerse a matar a una serpiente y salir por un accidente ofídico. ¿Es importante atrapar al animal si lo muerde a uno para llevarlo al hospital? Ok, buen punto. En este caso no es tan necesario, ¿verdad? Realmente pueden pasar varias cosas. Podría buscar nuevamente a la serpiente. Puede ser que se encuentre una serpiente no venenosa, ¿verdad? O puede ser que la serpiente lo vuelva a morder. La mordedura es ir al centro hospitalario y el médico puede determinar qué tipo de suero puede aplicar o que necesita aplicar. No se recomienda andar en el campo con el suero, a menos que haya un médico responsable. O sea, sí se le vende suero a médicos que firmen y que se hagan responsables de que ellos se van a hacer cargo de administrar el suero, sobre todo porque los médicos sí saben cómo neutralizar una reacción anafiláctica, entonces ellos sí pueden hacerse cargo. ¿Qué hago si me mueve a la serpiente? Definitivamente lo que hay que hacer es mantener la calma, no asustarse y llamar a 911. Siempre le aconsejo a la gente, no se asuste, no le dé el teléfono a su amigo para que llame a su mamá a despedirse. No, es darle apoyo emocional. Las pautas a seguir es no hacer en realidad, porque la gente suele hacer cosas que ven las películas que no tienen sentido, como torniquetes, como succionar la herida, como tomar alcohol, como poner compresas frías, etc. Eso no se hace. Lo único que se hace es mantener la calma y movilizar la extremidad y recurrir al próximo centro hospitalario lo más pronto posible. Hoy nos acompaña el Dr. Mahmoud Sazamarin, quien conversará con el comunicador Héctor Perlini Salazar sobre la importancia de brindar herramientas a las comunidades, en donde la prevención es fundamental. Bienvenidos. Gracias, Natalia. Hoy estaremos conversando con el Dr. Mahmoud Sazamarin. Él es biólogo, investigador en el Instituto Clodomiro Picado y también docente en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Dr. Mahmoud Sazamarin. El tema de los accidentes sofídicos es un tema que, por supuesto, interesa a la población, no solamente por un asunto de la prevención necesaria, sino también porque hay cierta dinámica de temor, a veces no fundado en el conocimiento, sino más bien en cuentos y cosas que se transmiten, ¿verdad? Actitudes también, en cierta forma lógicas. Entonces, podríamos pensar que en relación con accidentes sofídicos hay dos temas claves. Uno es el tema de la prevención y el otro el tema de qué hacer después de que una persona es afectada. Si gusta, empecemos por el segundo. Es decir, ¿cuál sería la recomendación cuando una persona es afectada por un accidente sofídico o una mordedura de serpiente? Bien, bien. Bueno, en el desafortunado caso de que suceda este hecho, ¿verdad? Y es importante aclarar que el grueso de los encuentros, la mayoría de las veces que encontramos una serpiente, estas no van a producir un accidente, ¿verdad? Ahora, si desafortunadamente pasara y se trata de una serpiente venenosa, lo único que debemos hacer es, bueno, primero mantener la calma, y segundo, trasladar o trasladarse hacia el centro médico más cercano. En el caso de un envenenamiento, es decir, en el caso de que la mordedura produce la inoculación del veneno, pues el tratamiento para este accidente, como se llama, debe ocurrir a nivel intrahospitalario. Se utiliza un suero antiofídico, que es un suero específico, que está compuesto de anticuerpos, que van a actuar específicamente contra las toxinas que componen el veneno. Pero este tratamiento debe ocurrir, como digo, en el hospital. Entonces, hay mucha leyenda, muchas creencias de qué hacer, de cómo manipular a esa persona antes de su llegada al hospital. En el pasado se oía mucho el uso de canfín, el uso de alcohol, el hacer incisiones en la herida, el succionar esa herida, etc., el hacer torniquetes. Todo eso ha sido descartado ya por los médicos, y entonces simplemente es trasladar al paciente al hospital. Ahora bien, ¿hay un tiempo prudente, digamos, en que la persona deba ser trasladada o trasladarse por sus propios medios al hospital un máximo de tiempo aconsejable? O sea, siempre hay que trasladar a la persona, siempre. Los temores que generan el accidente, pues hacen que esa pregunta sea recurrente, ¿verdad? Claro, entre más se tarde en recibirse el tratamiento adecuado, el suero antiofídico, pues tiende a haber mayores complicaciones. Entonces, lo ideal es hacerlo lo más rápido que se pueda. En el país, el grueso de las mordeduras, en Costa Rica, son atendidas en un lapso de una hora o menos, el grueso. Entonces, son accidentes que cursan, digamos, una atención que les permite, digamos, resolverse bien. Ahora, ¿cualquier centro médico podría atender eso o solamente un hospital? Porque si la persona se acerca a un EBAIS, por ejemplo. Hay algunos EBAIS que practican el uso del antiveneno. Y entonces, del EBAIS son trasladados a centros médicos más grandes, pero ya van con el suero. Recuerdo, por ejemplo, el de Puerto Jiménez, que los pacientes son referidos al hospital de Golfito. Pero, en muchos casos, ya ellos van tratados. Entonces, depende del EBAIS. Muy bien, eso nos lleva entonces al tema de la prevención. ¿Qué deberíamos hacer para que no ocurra ese desafortunado caso que usted señala de que se dé la mordedura? Hay que entender que el accidente ofídico tiene dos ópticas. La óptica de la persona que es accidentada y la óptica de la serpiente. Desde la óptica de la serpiente, la serpiente se está defendiendo. Igual que se defendería un perro o un gato si uno lo majara. Y esa defensa es una mordedura. Desde la óptica de la persona, es un accidente. Accidentalmente me paré en una serpiente. Ahora, ¿cómo prevengo eso? Sentido común. No meter las manos en oquedades. Ver bien dónde uno va a poner sus manos. Utilizar calzado apropiado, calzado cerrado. Especialmente si uno está en el campo, botas. Que puede ser cualquier zapato cerrado. Ya eso va a prevenir un porcentaje importante de los accidentes que suceden en el pie. No caminar de noche en lugares que suele haber serpientes sin una linterna. Uno se sorprendería de la cantidad de accidentes que ocurren por esta razón. Y a veces son accidentes periodomiciliares. O sea, básicamente la persona sale de su casa, está de noche, va a ir a otro lado. Y ahí mismo en la puerta de su casa es mordido. O intradomiciliares. Hay algunas especies, como la terciopelo, que logran entrar a casas, entonces sucede el accidente. Pero lo importante es ver bien dónde está uno caminando y qué es lo que está haciendo. Uno supondría entonces que la serpiente no necesariamente va a atacar por definición. Es decir, no es que va a atacar siempre, sino que va a atacar si ella siente que es afectada. Ninguna especie de serpiente va a atacar por atacar. Todas lo van a hacer para defenderse. Y todas, en su defensa, requieren que se haya traspasado un cierto límite. Y ese límite es prácticamente tocarlas. En el caso de América, que el grueso de las serpientes que causan accidentes en todo el continente son víboras. Las víboras son depredadores de acecho. Se sientan y esperan a su presa. Pero también así evitan a los depredadores. Dientándose y camuflándose con el medio. Entonces, para que ocurra un accidente, prácticamente la persona tiene que tocar a la serpiente. O pasarle muy cerca, o sea, centímetros de distancia o más rápido. Si la persona se queda detenida y no se mueve, reduce el riesgo. No porque, como le digo, el problema es que está uno a la par del animal. Entonces, no es una cuestión de movimiento. La serpiente lo va a percibir a uno porque tiene varios sistemas para percibirlo a uno. Desde la visión, toda la parte química, ¿verdad? Tienen un órgano bomero nasal o órgano Jacobson muy bien desarrollado. Ellos lo pueden sentir a uno químicamente. Tienen el órgano, las víboras termosensibles, ¿verdad? La famosa foseta lorial. Entonces, ellos lo detectan a uno. Pero el tema aquí es que la probabilidad de una mordedura sucede cuando uno toca al animal. Cuando uno está a la par, inmediatamente a la par, suele al animal. ¿Qué pasaría si todas las personas nos dedicamos a matar serpientes? Es decir, si por el temor andamos buscando a la serpiente con la actitud de matarlas, ¿qué pasaría con el medio ambiente, con el espacio? Bueno, hay varias cosas. Primero, es imposible eliminar a todas las serpientes. Es imposible. O sea, la humanidad tiene miles de años de estar en una lucha acampal contra las serpientes y no las hemos eliminado. Lo que hacemos es un desequilibrio. Entonces, eliminamos muchas que nos podrían ayudar a controlar a aquellas que realmente son un problema. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, muchas especies se alimentan de roedores o de insectos o de otros organismos que pueden constituirse plagas, ¿verdad? O pueden ser vectores de enfermedades. Entonces, ejercen un control importante a nivel del ecosistema. Entonces, hay que entender esos dos puntos. Que no las vamos a eliminar todas y que desgraciadamente tenemos que aprender a convivir con aquellas que se adaptan bien a nuestro medio antropizado, ¿verdad? Y una de ellas, desgraciadamente, es la que causa más accidentes, la famosa terciopelo. Se adapta muy bien a ciertos niveles de perturbación. Y por eso uno ve que el número de accidentes en un país con buenos registros, como Costa Rica, se mantiene constantemente. Entonces, sí, hay que evitar acercarse a esos animales, pero hay que respetarlos. Y hay que aprender a convivir con ellos. Finalmente, el uso de la linterna que usted recomienda no es que va a alejar a la serpiente, sino que le va a permitir a la persona advertir dónde está el animal. Exactamente, exactamente. El accidente sucede porque uno no se percata de la presencia de ese animal. Entonces, la linterna, algo tan sencillo como manejar una linterna cuando uno va caminando, especialmente en zonas con poca iluminación, ¿verdad? Especialmente en zonas rurales donde no hay iluminación en las vías públicas. Entonces, andar con la linterna. Muy bien. Agradecemos al doctor Mahmoud Sassamarín, experto en temas relacionados con serpientes. Esta explicación que nos permite, por un lado, poder prevenir accidentes sofídicos, saber qué hacer en caso de que ocurra un ataque de una serpiente, una mordedura, y también la importancia que tienen estos animales, por lo tanto, aprender a convivir con las serpientes en nuestro espacio. Muchísimas gracias a ambos por poner en evidencia una problemática a la que se enfrentan gran cantidad de comunidades en nuestro país y, sobre todo, la necesidad de generar herramientas para la prevención de este tipo de accidentes. Y con esta información llegamos al final de su programa Voces en Acción. Les recordamos que si quieren conocer más sobre la Agenda de Acción Social pueden visitar nuestro portal web, accionsocial.ucr.ac.cr o nuestra página de Facebook. Y nos vemos los primeros y terceros miércoles del mes a las 7 y 30 de la noche por el mismo canal. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!